Hola Gunners, bienvenidos a ArcadeGuns. Hace tiempo ya que salió la Raspberry Pi 4, pero la Raspberry Pi 3, con su actualización en los emuladores y su precio inferior, todavía sigue siendo una gran placa para emular, con una grandísima comunidad detrás de ella y muchísimas compilaciones de juegos ya creadas. Mucha gente quiere adentrarse en este proyecto para montarse su máquina emuladora o máquina recreativa, pero por desconocimiento compra a un tercero una Raspberry montada ya con juegos, pagando el sobrecoste que esta persona le quiera cobrar, ya que una unidad montada y con juegos no las venden en tienda. Pues en este vídeo os voy a explicar paso por paso cómo montar una Raspberry Pi 3B Plus dentro de su caja con sus disipadores y ventilador y después os daré unos consejos de dónde descargar una compilación de juegos ya creada y de cómo quemarla en una tarjeta micro SD. Quiero dar las gracias al suscriptor y compañero Edu por la donación que me hizo. Gracias a ella pude comprarme todo el material necesario para hacer este vídeo y otros muchos que haré más adelante sobre la Raspberry Pi 3. Así que pongámonos manos a la obra y adentro el vídeo. Bueno ganers aquí os enseño el setup que me he comprado, lo que es el pack que me he comprado, que bueno si miráis en tiendas como Amazon, Ebay o incluso en Aliexpress también las venden. Ya venden unos packs que son más completos o más completos según los componentes que queráis coger. Pero bueno el que yo me he cogido es este, viene bastante completito y aquí os lo voy a mostrar. Viene un HDMI de regalo, un cable HDMI, una cajita de estas que bueno esta es un poquito más complicada de las que hay que montar completamente y otras que simplemente es una carcasa que se ponen una encima de la otra y ya está. Como podéis ver la Raspberry Pi 3, el modelo B Plus, los disipadores para colocar, importante, un ventilador, esto no es obligatorio pero yo creo que es bueno, es bueno tener un ventilador siempre mejor, la vamos a tener más refrigerada y sobre todo si la tenemos en una caja. Esto es un adaptador de tarjeta micro SD que bueno va a ir bien para quemar, para poder enchufarlo nuestro PC y quemar la imagen. Esto es una fuente de alimentación con el voltaje necesario para la Raspberry Pi 3 con su botón de encendido. Esto va muy bien porque la Raspberry, no sé si muchos lo sabéis, pero bueno cuando sales de ella, cuando apagas lo que es la compilación que tengas de Retropay, lo que sea la Raspberry sigue funcionando, sigue aunque se quede apagada el sistema operativo, el ventilador sigue funcionando, se queda encendida y con esto la podemos apagar. Si no tenéis este botoncito, pues tendréis que estar enchufando y desenchufando. Y bueno, aquí como podéis ver es una tarjeta de 128, originalmente en este pack me vino una tarjeta de 32, normalmente lo venden con una de 16, de 32 o 64 GB. Yo esta ya la tenía aquí por casa, de una vez que la compré me sale muy bien de precio y voy a utilizar una tarjeta de 128 bits. Así que bueno, vamos a aliarnos con el montaje de lo que es la Raspberry Pi 3. Lo siguiente que vamos a hacer, va a ser el montaje de la caja. Esta caja es un poquito, esta que me ha venido en este pack un poquito más difícil, por ya que hay que montarla entera y como veo vienen aquí unos fins pegados, que esto los tenemos que retirar antes del montaje. Ves ahora queda como mate, como opaca y bueno, quedará totalmente transparente. Así que lo que voy a hacer es quitar los plásticos y ahora mismo nos vemos. ¡Vamos! Una vez montada la caja me he dado cuenta que había que collar con unos tornillos que vienen la base, porque si no es muy complicado hacerlo, entonces lo vamos a hacer lo primero. Unos tornillos que te vienen aquí y estos tornillos vienen con una tuerca y un tope de goma, que el tope de goma hay que ponerlo justo entre lo que es la Raspberry Pi y el suelo de lo que es la caja, ya que la altura que te da la altura que te da pues es esto para que se apoye justamente ahí. Así que es lo que vamos a hacer ahora mismo. Ahora vamos a montar lo que es el ventilador. Hay que tener especial cuidado, especial cuidado en lo que es digamos el sentido del ventilador. Aunque parezca que estas letras tienen que ir para arriba, normalmente han de ir para abajo. ¿Por qué? Porque es lo que si montamos el ventilador al revés, lo que haremos es sacar aire hacia afuera y lo que nos interesa es meter aire fresco hacia adentro y que den el procesador. Así que hay que tener en cuenta que ha de ir en la pegatina hacia abajo. Normalmente, igualmente, si os equivocáis, no pasa nada. Le dais la vuelta y siempre comprobad que el aire entra hacia adentro. Y otro punto importante que hay que tener en cuenta es que aquí estos son los pines donde van conectado el ventilador. A mí me gusta que vayan así separados. Hay otros que van juntos los pines y esto te obliga a ponerlos siempre al mismo voltaje. La Raspberry Pi 3 tiene un pin que da 5 voltios y otro que da 3,5. Según el pin en donde pongamos el positivo, que es el cable rojo, el ventilador va ir más rápido o más lento. ¿Esto por qué lo digo? Hay gente que según donde lo tenga, si lo tiene en el comedor o lo que sea, el ventilador lo escucha. Entonces, si lo ponemos a 3,3 voltios, el ventilador va a ir menos rápido, pero también va a hacer menos ruido. Realmente hay gente que monta la Raspberry Pi 3 sin ventilador. No es que sea necesario con los discapadores pasivos, teóricamente ha de ser suficiente. Pero bueno, si se pone a 3,5 ya le entra flujo de aire, ya digamos que lo refrigera lo que es el procesador, pero no hace tanto ruido. Eso ya se puede, es como vosotros queráis, si lo queréis poner que el ventilador dé más chicha o dé menos chicha. Así que yo de momento lo voy a montar a 5 voltios, pero que sepáis que se puede poner en este pin de aquí, este kit de aquí último, a 3,5. Irá más lentito. Y chicos, una vez que tenemos ya montado nuestra Raspberry en su cajita, su ventilador, todo preparado con sus disipadores, el siguiente paso es el de software. Así que vamos a coger nuestra micro SD, la vamos a meter en el adaptador a USB, la vamos a pinchar en nuestro ordenador y elegir qué imagen vamos a meterle. Así que ahora el siguiente paso es en el ordenador y os voy a enseñar unas páginas donde podéis descargar imágenes muy chulas para nuestra Raspberry Pi. Así que vamos para allá. Bueno, ganar, ya estamos delante del ordenador. Lo primero que tenemos que hacer es elegir una imagen para meter en nuestra Raspberry Pi 3. Así que yo os voy a dar a una página que es la de esta, Arcade Punks. Es una página donde, bueno, hay mucho material. Entonces nos vamos aquí donde pone Frontends. Veis, aquí tenéis a Track Mode, CoinOps, un montón. Y veis que aquí pone Pi imágenes, ¿no? Imágenes de Pi para la Pi 4 y tal, pero bueno, Pi imágenes son para la Raspberry Pi 3 o la 2 o la 3, que bueno, son compatibles. Picamos aquí y entonces se nos abrirá una página donde tenemos las últimas imágenes. Veis, hay imágenes de 64, de 4 GB, 32, 16, 128, pero veis que hay poquitas. ¿Por qué? Porque estas son las referentes al año 2021. Si nos vamos a donde pone Archive 2020, tendréis muchísimas más, todas las que se hicieron durante el año pasado, de distintas capacidades. Podéis elegir, hay algunas que están solamente de PlayStation, hay otras que traen Arcade, hay otras que traen un poquito de todo. Ya es elegir. Si no os gusta alguna o hay alguna que conozcáis porque tiene fama, la podéis buscar, esta de 400, hay para muchísimas. Igualmente yo os doy este consejo, pero yo hace tiempo que quiero probar la Multibob. Vosotros sabéis, los que seguís mi canal, que bueno, yo últimamente he hecho vídeos, me he basado mucho sobre la Bob, ¿sabes? Para poner los juegos de pistola y tal. Y vamos a descargar la Multibob. Entonces, lo que tenemos que hacer es escribir en el buscador de Telegram, se descarga a través de Telegram, almacén. Veis, a mí ya me sale, pero si no os ponéis almacén Bob. Picamos y entamos dentro de lo que es la página. Y aquí tenemos la Multibob de 128 GB y también tenemos la Multibob de 32. ¿Qué es la Multibob? La Multibob es una compilación, a ver si lo pone aquí, que es para jugar en todas. Funciona en la Pi 2, Pi 3, 4, 400, en la OGA, en PC 64, en Mac y en Windows. Con una única compilación podemos tenerlo todo grabada en una única tarjeta o disco duro o pendrive. Podemos usarlo en distintos dispositivos, así no tenemos que utilizar mil tarjetas. Tenía ganas de probarla, más adelante ahora la voy a probar en la Pi 3, pero más adelante haré con esta compilación pruebas en ordenador, en PC, en la Raspberry Pi 4 y nada, no me lío más. Lo que tenemos que hacer, yo en mi caso quiero la de 128, que como os he comentado al principio en la tarjeta, tenéis que picar aquí a todas. Veréis, es una flechita como esta. Yo, como veis, ya la tengo descargada. Tenéis que picar en todas y explicar pacientemente a que se descargue. Una vez que se ha descargado, veis, yo ya lo tengo aquí. Y como veis, está aquí Multibob, pero veis que está el archivo 2. Tenemos que hacer el 1, que es el que está en el archivo RAT. El creador recomienda que se utiliza 7-Zip. Yo también siempre lo utilizo. Todos estamos acostumbrados a utilizar WinRAR, pero WinRAR a veces da errores. Así que lo que hacemos es picar encima del primer archivo, botón derecho con el ratón, abrimos 7-Zip, lo picamos en 7-Zip y le podemos dar extraer ficheros aquí o extraer aquí. O también, si no, podéis hacerle abrir comprimido, que es lo que yo suelo hacer. Aquí tenéis la compilación, le dais a extraer y antes de extraer esto, si lo extraís aquí tal y como está, se os va a poner todo en suelto. Yo lo que suelo hacer es escribir aquí, por ejemplo, pongo Multibob, ¿sabes? Multibob y se me crea una carpeta con todos los archivos dentro. Yo ahora no lo voy a descomprimir, porque ya lo tengo descomprimido. Pero bueno, una vez que esté todo descomprimido, lo vais a querer a ver dónde está aquí. ¿Veis? Yo me creé esta carpeta y dentro está, pues bueno, lo que habéis visto. Ahora lo que tenemos que hacer es quemar la imagen en una microSD. Así que cogemos, metemos nuestra microSD en el adaptador USB y lo ponemos en nuestro ordenador. Vale, ya nos ha entrado. ¿Veis? Está vacía. Sí, por ejemplo, me ha dado la letra D y lo que vamos a hacer es Rufus. Le hacemos doble clip, la decimos que sí, se nos abre. Vale, aquí veis por defecto ya me sale lo que es mi tarjeta, la letra D, 128 que es la que me ha dado. Pero si vosotros salís otra cosa, tenéis que buscarla. Sobre todo no os equivoquéis, que si no podéis estropear el disco duro, que tengáis otras cosas, que tengáis fotos o juegos o lo que sea. Nada, o fijáis la letra que os ha dado. Le damos a seleccionar. Vale, buscamos. Hecho hacia arriba. La tenía en otra por defecto. Multibop 128. Doble clip. La elegimos en la imagen, aunque veáis que es así un archivo de esto. Nada, es un IMG. Le dais. No hace falta descomprimirlo. Simplemente lo marcamos. Le damos a abrir y ya lo tenemos. Como veis, ya por defecto, sistema de archivo nos lo va a formatear en FAT32. Esto no hay que tocar nada. Y lo que tenemos que hacer ahora es darle a empezar. Advertencia a todos los datos van a ser eliminados. No nos importa porque vamos a grabar aquí nuestra tarjeta, o sea, nuestra compilación. Le decimos que sí y empezará un proceso de escritura que tardará bastante según la mansión que hayáis bajado. Si la de 32, la de 128. Y lo que tenemos que hacer es esperar pacientemente. Así que vamos a pausar el vídeo o mejor dicho, pasarlo un poquito a cámara rápida y nos vemos en un momento. Muy bien, ya finalizado. Entonces ahora esto ya lo podemos cerrar. También podemos minimizar esto. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer es leernos las instrucciones porque esto es la multibob. Recordemos que es para varios sistemas. Donde nos hemos descargado los archivos que hemos descomprimido, o sea, la compilación, la primera. Veis que aquí pone instrucciones. Lo abrimos y vamos a leernos un poquito. Un montón de sistema listo. Nos dices que es para copiar y pegar. Instrucciones. Cuando termine de grabar viene por defecto para funcionar en una Pi 4. Nosotros lo vamos a poner en una Pi 3. O sea, que no nos va a funcionar. Si eso era lo que quería, ya puedes meterlo en la Pi 4 y a jugar. Si quieres jugar en otro sistema, entra en la microSDP en disco duro, según donde lo hayamos grabado, en la unidad del disco Batocera y haz doble key en menú para elegir sistema.bat. O sea, tenemos que entrar en la carpeta Batocera y elegir menú para sistema.bat. Y sigue las instrucciones en pantalla. Vale, una vez, supongo yo que aquí habrá un ejecutable que dirá para Pi 3 y nos la convertirá la tarjeta. Saca la microSDP en disco duro, mételo en tu cacharro, enciéndelo, el pedido. Vale, si lo ponemos en un PC podría ser necesario pulsar una tecla. Vale, pues lo que tenemos que hacer es ir a la carpeta Batocera. Vale, entonces esto lo minimizamos. Aquí se nos habrá grabado. Vale, la carpeta SHAR y vemos que la carpeta Batocera no está. Pues mira, me alegro que haya pasado esto porque os voy a explicar cómo hacer que salga la carpeta Batocera. Esto ocurre a veces. Vale, picamos clic derecho en inicio. Administración de discos. Esperamos a que cargue, maximizamos y bajamos abajo del todo. Como veis, esta es la compilación. Aquí está Batocera, que es donde tenemos que entrar, pero no tiene una letra asignada. En SHAR sí, tiene la letra D y luego aquí hay un espacio de 9 GB que los vamos a recuperar. Pero eso es el siguiente paso. Ahora lo que vamos a hacer es que nos aparezca la carpeta Batocera o la partición Batocera. Le damos a clic derecho sobre encima, sobre Batocera. Le damos a cambiar la letra a las rutas. Le damos a agregar. Permítame hacer eso. Agregar. Y una letra tenemos que asignar. Nos asigna G por defecto. Pues esta misma G. Le damos a aceptar. Vale, ya nos la aparece. Veis, ya tiene una letra. Ya podemos salir de aquí. Y si entramos aquí, veis, ya nos aparece. Nos aparece, pero vamos a hacerlo mejor desde aquí, que se vea bien claro. Vale, ya tenemos la letra D de SHAR y la letra G Batocera. Muy bien, pues entramos dentro de Batocera y teníamos que buscar el archivo menú para elegir sistema. Hacemos doble clic. Esto es un Bat. Hecho está activado. Selecciona Raspberry Pi 3. En casa no me igual. Raspberry Pi 2. Vale. Nota. La versión para Windows siempre está disponible en la partición. Si no ves la partición. Vale, esto es lo que acabamos de hacer. De entrar y asignar. Vale. Y entonces ahora aquí. Enter your choice. Vale, mira. Para Raspberry Pi 3. La 1. Mira. Raspberry Pi 3. Beta 30. Especial. Importante. Microset. Alimentación. Infiable. Raspberry Pi 2. 3. En la 4. Estable. Droid. Vale. Nosotros. Raspberry Pi 3. Estable. Normal. Por si la opción 1 de arriba no te va bien. Lo primero que tenemos que hacer es darle a la opción 1. Por lo que veo. Si no nos va bien, pues a la 3. Pero lo que hacemos es. Vale. Enter your choice. Le damos al 1. Cambiando a Pi 3. Beta especial. Borrando archivos carpetas para el nuevo sistema. Vale. Aquí hay una cuenta. ¿Veis? Un tanto por ciento. Aquí abajo. Nos está transformando para que funcione en una Raspberry Pi 3. Esperamos a que acabe el proceso. Vale. Ahora mete la microSD o disco OpenUSB en tu cacharro. Enciende y disfruta. Si algo no va bien, puedes ir al canal de la tarjeta de Telegram, de la página tal. Bueno, esta es la página oficial. Y ahora pone que presionemos una tecla para continuar. Le damos a una tecla y ya está. Bueno, Ganners, una vez que hemos transformado nuestra microSD para que funcione en una Raspberry Pi 3, que es donde lo vamos a probar, le recordar que tenemos ahí algo pendiente. Hay que expandir la tarjeta. Y de esta manera, en Shard, recuperaremos unos 9 GB que están, pues, desaprovechados para poder meter juegos. Así que nos vamos a la carpeta BatoCera. Bueno, a la que es la partición BatoCera. Y veréis que aquí se incluye el ThisGenius. Porque esto es un programa que lo que va a hacer es expandir nuestra tarjeta. Le hacemos doble clic. Decimos que sí. Esperamos a que arranque. Y es muy sencillo e intuitivo. Muy bien. Lo ampliamos. Como veis, aquí tenemos todo lo que son nuestros discos duros de nuestro PC. No os equivoquéis. Sobre todo, es la tarjeta Shard la que queremos expandir. La marcamos. Y veis que aquí arriba se nos ha abierto una barra donde pone Shard de Shard. Vale. Aquí en azul clarito es el espacio que está desaprovechado, ¿no? Los 9 GB. Pues bueno, le hacemos doble clic. O sea, el clic derecho en lo que es la barra. Y nos vamos a la opción Extended Resize Partition. O sea, redimensionar. Lo hacemos doble clip. Y es tan sencillo como coger de aquí en la barra y la expandimos a tope. Una vez que ya está así, le damos a Start. Nos dice que va a hacer esto, que no se va a perder nada. O sea, que lo va a ir redimensionar sin perder nada. Le decimos que sí. Y esperamos a que finalice. Vale. Ya está. Ya nos la ha hecho. Si queréis comprobarlo, esto ya le damos a Complete. Ya se puede salir. Si queréis, vamos a hacer la comprobación igual que hemos hecho antes. Nos vamos a Administrador de discos. Bajamos hacia abajo. Y como podéis ver, antes aquí había una raya que ponía... Esto estaba en gris o en oscuro que ponía que había 9 GB. Ahora ya lo tenemos completo. De esta manera podemos meter juegos de nuestra colección que no estén en esta compilación. Pues muy bien. Ahora ya el siguiente paso es sacar nuestra tarjeta micro SD con seguridad. Le damos aquí. Perfecto. Ya se ha salido. La podemos sacar. Muy bien. Y nos vamos a la Raspberry. Una vez que ha arrancado nuestra compilación, lo primero que vamos a hacer es conectar un mando. Yo en mi caso voy a conectar el mando de la Xbox One. Y como podéis ver, sin hacer nada, ya me lo he reconocido. Supongo que tendrán los principales mandos ya configurados para que, sin tener que hacer nada, te los detecte. Pero si no es el caso, en el momento que conectes un mando, te saldrá aquí un mensaje que dirá aprieta un botón para configurar el mando. De todas formas, lo vamos a hacer. Si queréis añadir otro mando, lo que sea, lo que tenéis que hacer es darle al botón Start. Al botón Start. Y nos iremos a este menú. Nos vamos a Configuración de mandos. Le damos a la A. Y le damos a Configurar un mando. Nos dice que si estamos seguros, le decimos que sí. Y esto es lo que os saldrá si, por ejemplo, vuestro mando no nos lo detecta. Os saldrá esto la primera vez. Tenéis que apretar uno de los botones. Os reconoce. Y ahora es tan sencillo como ir siguiendo las instrucciones. En la cruceta, arriba, abajo, izquierda, derecha. Botón Start. Seleccionar. El botón A, que es el de la derecha. Botón abajo, botón arriba, botón izquierda. Y el analógico arriba, el analógico izquierda y el analógico izquierda, izquierda. Analógico derecho, arriba y analógico izquierdo, derecha. Le damos al L1, R1, L2, R2, los clics, el R3, L3, perdón, y R3. Y el Hotkey, el botón PS o el botón Microsoft, en caso de que lo tengáis. Si estáis utilizando un mando que no tiene este botón, le dais al botón Select. Vale, yo le he dado al botón Xbox y ahora a la app para salir. Muy bien. Echamos hacia atrás. Estamos en nuestra compilación y ahora vamos a hacer un rápido repaso. No voy a cargar ningún juego, simplemente para ver las novedades que trae esta multibob. Que recordemos, sirve para todas las Raspberry. La 1, la 2, la 3, la 3B+, la 4, para la OGA y para PC y PC64. Bueno, le damos, tenemos el MAMET, Daphne, NeoGeo... Vale, hasta aquí todo lo normal. Aquí tenemos un sistema nuevo que es para PC. Como veis, tiene un ordenador pequeñito. ¿Esto qué significa? Que solamente nos va a cargar en un PC, en un ordenador. O sea, ni lo intentéis en la Raspberry Pi 3, ni en la 4, ni en la solo en PC. Naomi Atomys Way, Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64, Gamecube... Este igual ordenador. El de Wii, el de Wii U. Y como veis, aquí en el de Switch está el sistema de Windows. Creo que esto solamente carga en Windows 64. Un sistema Windows, ordenador, pero de 64 bits. Y bueno, el resto de los sistemas son los de siempre, Mega Drive y tal. Los vamos viendo. Todos son los mismos. Y a ver si nos encontramos alguna novedad más. 3DO, PlayStation, PlayStation 2. Como veis, han incluido PlayStation 2. Hay aquí unos jueguecitos de muestra. Ni se os ocurra, se ven los vídeos, pero la Raspberry Pi 3 no va a cargar. Y tenemos también PlayStation 3. Han puesto un juego en Minecraft, que es un juego que pesa poco, para ponerlo de prueba. Pero esto recordad, siempre en ordenador, en un PC. En Angwatch, Link, Game Boy... Y nada, estos son los sistemas PSP, los sistemas de siempre que hayan cargado en nuestra Raspberry sin ningún tipo de problema. Aquí tenemos juegos Windows, solamente para ordenador. Como veis, está el Maldita Castilla, el Outer Room en Async Cannonball. Esto es una revisión que hicieron. El Street of Raid Remake. Pero esto solamente para PC. También tenemos el Pinball FX3 de PC. Y aquí creo que ya le hemos dado la vuelta. Pues bueno, chicos, esto es un primer contacto con esta compilación. La quiero probar en una Raspberry Pi 4 también, a ver las diferencias. La quiero probar en un PC y, sobre todo, intentar poner estos juegos de pistola que tanto nos gustas en PC y a ver si podemos cargar juegos para nuestro Light Gun de PlayStation 2 y algún sistema más avanzado. Bueno, ganes, cosa parecida. No es nada difícil cogerte tu placa, tu Raspberry Pi 3, ponerle los disipadores y montar en una cajita con su ventilador. Luego ya habéis visto, hay muchísimas compilaciones de juegos ya creadas. Yo últimamente estoy usando la voz porque, bueno, está en español, están los juegos muy bien elegidos. Me gusta bastante bien y está muy bien configurada. Pero podéis descargar la que queráis. Hay muchísimas compilaciones. Bueno, ganes, como siempre os digo, espero que os haya gustado el vídeo y, sobre todo, que os haya servido. Así que ya sabéis, suscribíos, dadme un like, marcar la campanita para no perderos ninguno de mis contenidos y compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Dejadme un comentario que siempre me los leo. Y bueno, Gunners, hasta el próximo vídeo. ¡Nos vemos!